Bien amigos, nos place recibir a la nueva representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, residente en la República Dominicana, el TNUD, Inca Matila, quien viene además con Cristian Jiménez, asistente técnico del proyecto Ser LGBTI en el Caribe. Bienvenidos ambos y en el caso de la señora Matila, bienvenida a la República Dominicana, porque acaba prácticamente de llegar. Así es, muchísimas gracias por esta invitación y por este espacio, realmente muy agradecidos y realmente estoy muy complacida también por esta cálida bienvenida a este bello país, ya en el proceso de aplatanizarme. Pero ya... No, ya se aplatanó. Si digo aplatanizarse, ya se aplatanó. Así es. Exactamente. Bueno, ¿en qué consiste este proyecto que ustedes están llevando hacia adelante? Prácticamente este proyecto forma parte, o yo prefiero decir iniciativa, porque realmente, más allá de un proyecto, realmente estamos aquí trabajando pro esta población LGBTI en Caribe, no solamente aquí en República Dominicana, sino en varios otros países caribeños. Y está basado en un modelo y una experiencia que se ha probado a nivel global, en varios países como Pakistán, Tailandia, y realmente hemos visto que a través de una construcción de diálogo, se puede impulsar cambios concretos en términos legislativos, pero también en actitudes de las personas. Y esta es la razón por la que estamos hoy aquí. Esta iniciativa es una iniciativa apoyada por USAID, aquí en República Dominicana también varias entidades, como la Embajada de Países Bajos, la Comisión Europea, entre otros, han sumado al PUS. Canará también es amigo de este proceso. Entonces, eso es un indicador importante de esta iniciativa, que ha podido recibir estos apoyos de amplias, amplias, amplia gama de socios. Las iglesias, sin embargo, tienen una actitud bastante... no aceptan muchas veces eso, a pesar de que el Papa viene diciendo que por qué rechazar, a personas homosexuales en las iglesias. Sin embargo, localmente, hay mucha resistencia todavía. ¿A qué lo atribuye usted? Yo creo que aquí hay que... yo siempre quiero ver lo positivo y las oportunidades que tenemos. Y realmente, siendo nueva en República Dominicana, también estoy sorprendida, de términos muy positivos, sobre la apertura de crear este tipo de espacios de diálogo. Por ejemplo, yo creo que es una muestra que tras tantos años de trabajo de la comunidad y colectivo LGBTI en el país, ha llegado en el momento en que realmente tranquilamente se puede conversar entre diferentes sectores. Este diálogo nacional que llevamos a cabo no solamente contó con una amplia presencia de instancias e instituciones del Estado, no solamente del Ejecutivo, sino que teníamos también personas de Parlamento presente. Tuvimos la cooperación internacional, la sociedad civil, los medios de comunicación, por ejemplo, han tratado el tema de una manera con mucha madurez, con criterio basado en evidencia que ha sido también un indicador positivo. Pero también quiero mencionar que estaban presentes algunas autoridades de iglesia. Entonces, esto también es indicador que poco a poco también se está abriendo el espacio para entender de qué se trata y al final que no es amenaza para nadie. Aquí estamos tratando de derechos de las personas, de un gran recurso para el país. Y que principalmente desde el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sí nos interesa porque es uno de los segmentos de la población que hoy en día están más dejados atrás. Y en pro de esta Agenda de Desarrollo Sostenible, realmente tenemos que asegurar que la participación, voz y derechos de las personas que se encuentran en mayores condiciones de discriminación realmente pueden ser escuchados. ¿Parecería? Ajá, sí. Bueno, parecería haber un cambio de percepción a nivel que, mientras van pasando las generaciones. Por ejemplo, sobre ese tema, no piensa igual una persona, ¿verdad? Y con sus excepciones, naturalmente, de la generación de mis padres, que lo que pasa con, por ejemplo, mi generación. Yo siento quizás que en mi generación hay una tendencia muy fuerte a casi no tolerar la discriminación. Entonces, la pregunta es, ¿el PNUD ha podido medir cómo ese cambio viene dándose con el cambio generacional? Y si eso es una realidad que se da también en la República Dominicana. Sí, muy buena pregunta. Y luego Cristian me puede complementar un poquito. Uno de los elementos más importantes es promover para que tengamos datos y evidencia para tener estas conversaciones. En un residente de estudio que llevamos a cabo aquí, en República Dominicana, conjuntamente con UFPA, con el Fondo de Población y el Ministerio de Educación, definitivamente pudimos afirmar lo que acabaste de indicar, que la juventud de República Dominicana realmente está muy abierta de aceptar, por ejemplo, parejas de mismo sexo, de orientaciones sexuales diferentes de lo suyo. 80% de las alumnas y 72% de los alumnos son abiertos y les parece completamente aceptable. Entonces, este tipo de informaciones nos afirman que estamos en camino, que no es fácil y que todavía estamos ante varios desafíos, pero en una sociedad que realmente es más abierta para esto. Y esto es una tendencia que estamos notando también a nivel mundial. Realmente en este tipo de temas y transformaciones culturales tenemos que contar con la juventud. Porque realmente lo hablé ayer con mi hija de 10 años y ella me dijo, no estamos dañando a nadie porque no podemos dejar todas las personas simplemente ser libres. Y me pareció una reflexión bien bonita. Bueno, y Cristian, ¿qué dice? ¿Cuál es la situación? Ustedes han medido. Justamente esos datos que menciona Inca son los que tenemos hasta ahora. Justamente ayer el Ministerio de Educación lanzó una orden ministerial para hacer una política de igualdad de género. Y decía la directora Marina Hilario de Género que la discriminación ofende. Y ofende justamente porque maltrata a una persona y le niega derechos. Y que eso no puede pasar en el ámbito público, sobre todo en las escuelas, donde comienzan los ciudadanos a formarse. Y vemos ahí una oportunidad del gobierno. Hemos visto un sinnúmero de iniciativas en el diálogo nacional que impulsan una nueva cultura de respeto a los derechos humanos. Y eso incluye a las personas LGBTI. Es decir que la actitud oficial ha sido favorable a esto. Sí, ha sido totalmente favorable. Comenzamos con un discurso en el diálogo con la viceministra Alejandra Liriano del Ministerio de la Presidencia diciendo que esto es un Estado de Derecho. Y que todas las ciudadanas y ciudadanos deben vivir libres e iguales en este país. Por lo tanto el gobierno tuvo una actitud de compromiso en todo lo que tiene que ver con el sector salud, educación, justicia, seguridad, a favor del trato justo e igualitario de estas personas. No hay duda de que sigue habiendo prejuicios. Y hay muchas personas que rechazan esto. Y la pregunta que uno se hace es lo siguiente. Hemos avanzado, hemos retrocedido, porque cuando llegaron los españoles en 1492 aquí, entre los taínos había homosexuales que se vestían como se vestían las mujeres de ese pueblo. Y lo toleraban perfectamente, no tenían ningún problema. Entonces, ¿cuáles son los factores que han incidido en que esos prejuicios que entre los naturales que poblaron esta isla existía esa comprensión o esa conciencia? Entonces, cuando vino la civilización, eso cambió negativamente. Eso ha sido estudiado. Eso es una reflexión interesante porque realmente va al fondo del tema cuando hablamos de desarrollo, de desarrollo humano. Y prácticamente, ¿cuáles son las bases normativas de valores que construyen nuestras sociedades? Y realmente yo creo que aquí detrás tenemos una construcción de cierta manera que donde detrás de estructuras de poder, por ejemplo, realmente miedo ha sido una herramienta muy fácil, de cierta manera también establecer un status quo. Y que realmente lo que estamos mirando en avanzar hacia el desarrollo humano, sostenible e incluyente, requiere esta apertura y las transformaciones culturales, lo que realmente basan en valores de derechos, de aceptación, de inclusión. Entonces, claramente, para entender muy bien qué realmente pasó ahí, deberíamos tener un antropólogo experto aquí en la mesa. Pero que realmente me parece interesante la reflexión de punto de vista de la importancia de estas transformaciones, de aceptación, de valores, qué tipo de sociedades queremos. Y realmente incluir diferencias, incluir personas que realmente son diferentes que uno mismo, realmente no tiene que ser tomado como una amenaza, sino que un camino hacia cero discriminación realmente también está no solamente asegurando que podemos contar y garantizar los derechos humanos de cada una de las personas, sino también estamos aprovechando el gran potencial en términos de capacidades de las personas en las sociedades. Si no incluimos, por ejemplo, la población LGBTI en toma de decisiones, en participación, en mercados laborales, estamos perdiendo grandes recursos en el país. Y es una mala inversión incluso. Para antes de terminar, Cristian, ¿cuál sería el principal reto o la principal amenaza para los derechos de la comunidad? Bueno, ahora mismo hay un proyecto de ley que se ha pedido al presidente de la República, lo hizo el Consejo Nacional de VIH-SIDA, de igualdad y no discriminación. Si tenemos un marco regulatorio que garantice la no discriminación y la igualdad de oportunidades, podremos dar un gran paso, no solamente en la región, sino a nivel mundial. Bueno, pues... Muchas gracias. Mil gracias. Gracias. Este programa siempre ha tenido la suerte de que los representantes del PNUD en la República Dominicana siempre han venido mucho a este programa. Digo, porque los invitamos mucho, pero siempre nos dicen que sí. Así que le damos la bienvenida a Inca Matilda y esperamos tenerla por aquí, tratando muchos temas de importancia como este. Por supuesto que sí, cuente con mi apoyo, presencia y realmente mucho gusto y gracias por esta invitación nuevamente. Amigos, gracias a ustedes también por recibirnos. Los esperamos mañana a las seis, ¿verdad? Cuando tenemos otra cita hasta entonces. ¡Gracias!